Y todo lo que nunca fue y lo que no dejamos ser Tratamos de taparlo con un dedo Y todo lo que nunca fue y lo que no dejamos ser Tratamos de taparlo con un dedo Y todo lo que nunca fue y lo que no dejamos ser Tratamos de taparlo con un dedo Y todo lo que nunca fue y lo que no dejamos ser Tratamos de taparlo con un dedo Y todo lo que nunca fue y lo que nunca fue y lo que no dejamos ser Tratamos de taparlo con un dedo Tratamos de taparlo con un dedo Tratamos de taparlo con un dedo Y todo lo que nunca fue y lo que no dejamos ser Tratamos de taparlo con un dedo Tratamos de taparlo con un dedo Tratamos de taparlo con un dedo Y todo lo que nunca fue y lo que no dejamos ser Tratamos de taparlo con un dedo 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 Tratamos de taparlo con un dedo